Hoy te salas de cerca, de los cuatro planos que he ido de vida Y yo me cancío con una soledad, uy que bebé, me voy de una vuelta Hoy te salo mío, cabello de tu vida, me voy de un beso, me lo hago en la cima Y yo me cancío, nacido quieto, uy que soy un loco, nacido quieto Y yo me cancío con una soledad, uy que bebé, me voy de un beso, me voy de un beso La razón te la corta, la levanto y veré la fundamentalia Me hace más bien, la acota, la ganas Te gustan bien y la tucaté, te lo hago, de bien, me voy de un beso Prueba de esta voz, me hace amena, en el teatro, lempre de mi silencio, me lo haré ¡Tro, baby, baby! Volvemos loco, así no queremos Así no queremos ¡Tro, baby! ¡Wow! Me gusta eso ¡Muayan, huelen, huelen, huelen! ¡Ven, pente, mamá, para fin! Ahora es, dale para adelante Volví hasta el piso ¡Ahora no lo oído! ¡Ahora no lo oído! ¡Pero tienes que bajarte la margarita para darle piso! ¡Pero! ¡Habrándole de ellos, para fin! ¡Para édala ahora! ¡Ahora es! ¡Eso es! ¡Guállate, guállate! ¡Buen, eh, eh! ¡Buen, eh! ¡Buen, eh, guállate! ¡Y hueito aquí! ¡O-Dale, sole, duele! ¡Que le llamo un brazo allá! ¡Vamos! ¡No, chabavo! ¡Vamos, vamos! ¡¡Ahú, ya, cobarde! ¡Vamos, ya, cobarde! Y yo me cambio por una tunera Voy, que me dio miedo Mejor que no vuelva Porque ya no quiero A ver, en tu vida Regola tus besos, no me lastimas A través del barrio la sigo quieto Oye como un loco, la sigo quieto Regola tus besos, no me lastimas Regola tus besos, no me lastimas